¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, pues bueno, nos encontramos aquí en la entrada y salida del Hotel Juan, en este lugar, pues bueno, tal como les había comentado, una transmisión previa en el accidente de ahí de la Avenida México, pues bueno, en este lugar se ha registrado un lamentable caso, un hombre, un trabajador que se encontraba manipulando unos cables, unos cables de media tensión, de una, bueno, una tensión, por así decirlo, considerable, una medida considerable, pues bueno, lamentablemente ha fallecido, se encuentra sin vida aquí en el área de estacionamiento, sitio donde se encuentran los paramédicos de protección civil, el personal de seguridad pública municipal del área de la policía turística, esto es, sobre el ingreso a Marina Vallarta, frente a lo que es Plaza Marina y frente a la gasolinera Oro, en este lugar, pues bueno, se encuentran las autoridades municipales, los cuerpos de auxilio, luego de que reportaban una persona que estaba electrocutada en este lugar, en esta zona, inmediatamente llegaron varias unidades de seguridad pública municipal para verificar el reporte y debido, pues que se trata de un lugar privado, un hotel privado, el hotel de Juan Hoteles, ahí donde, ahí tiene usted a la vista, pues bueno, este, los elementos llegaron, se entrevistaron con el personal de seguridad, quien confirmó que efectivamente, ahí en la parte de abajo, en la zona de estacionamiento, se encontraban unas personas realizando algunos trabajos de mantenimiento, que tal parece que estaba cambiando unos cables, unos cables en, de, del sistema eléctrico de aquí, de esta, de la, de este hotel, de esta zona, lo que generó una descarga considerable, provocándole la muerte inmediatamente. El hombre, de acuerdo a lo que comentan, está pegado con, en los cables, y bueno, el reporte era que en el sentido de que, no podían despegarlo, debido a que estaba, estaba pegado con los cables, que aún contienen, pues corriente eléctrica, han cortado el suministro de energía, sin embargo, pues bueno, ha sido necesaria la presencia del personal de Comisión Federal de Electricidad, que en estos momentos han llegado a este lugar. Comentan que se trata de un masculino, de aproximadamente 45 años de edad, del cual, pues bueno, lamentablemente, falleció este sábado, había estado trabajando en este hotel, en el hotel de Juan, en la entrada a este estacionamiento, en la zona conocida como Punto Banderas, en este lugar, pues bueno, había ingresado, estaba trabajando y recibió la descarga eléctrica. Sus compañeros, desesperados, trataban de salvarlo, trataban de despegarlo, pero era imposible, estaba, es algo bastante peligroso. La energía eléctrica, pues tanto puede aventar a la persona que tiene contacto con la misma, como los puede jalar y pueden quedar, pues pegados, pues como sucedió con este, con este hombre que lamentablemente ha fallecido, y a consecuencia de ello, pues bueno, el acceso a esta, a esta zona, a este lugar, está restringido. Están las autoridades municipales, ha llegado personal de protección civil y bomberos, ha llegado, además, el personal de Comisión Federal de Electricidad, y aparte ha llegado el personal de protección civil del área de inspecciones. Ellos han ingresado a esta zona, donde, como le repito, se ha registrado esta, esta lamentable tragedia. Soy Adrián de los Santos, de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen. Vamos a captar algo de información, algo de imágenes, para en un momento más llevárselas en una nota aparte, llevarles la información de este lamentable caso que se ha registrado aquí, en el ingreso al sótano de lo que es el Hotel Juan. Los dejo con esta imagen, muy buenas tardes.